¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim. Bueno gente, estrenamos serie, nada menos que con este Valheim. Se trata de un jueguecito, podríamos decir que tiene mezclas de varios juegos. Es un juego de supervivencia en el que tienes que reunir lo típico. Madera, piedras, en fin, diferentes materiales que te vas encontrando a lo largo del mundo. Te puedes hacer tu casa y el objetivo es matar 5 bosses. Creo que si no me equivoco eran 5 bosses. Pero en este episodio tomamos el primer contacto, vamos viendo un poco sus mecánicas, un poco como se consigue madera, como se consigue piedra, vamos reuniendo algunos materiales y ponemos el banco de trabajo para empezar a construir nuestra casa. Así que nada, es un juego que a mi la verdad que me tiene muy picado. Vicia un montón, no sé que tendrá, pero tiene pinta de estar muy muy guapo y más cuando lo avancemos un poco más, que tengamos más crafteos de diferentes materiales. como más armaduras, más armas y demás historias. Nada, os dejo la primera toma, gente, y a ver qué os parece. Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más gente, Valheim, episodio 1, un primer contacto, tomamos por aquí. Y espero que os guste. Valheim, aquí está, madre que es todo esto. Pues gente, se viene, Valheim. Vamos a jugar a este jueguecito, que ya digo, es una mezcla entre juego de supervivencia, un Dark Souls, tiene toques de Don't Starve, en fin. Tiene aquí un montón de paranoias. Mira, tenemos aquí empezada una, porque la estuve probando para ver que el juego fuese bien y tal. Pero nada, la borramos y hacemos una nueva. Vale, esto se lo vamos a dejar así, el pelo. A ver. Mira, le parece un samurái. Ambientación nórdica. Sí, señor. Vamos a dejarle esa coleta. Le ponemos una buena barba prominente. Ahí, 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 ahí. El buen nórdico. Ahí, con la barba a tope. Tono del pelo. Esto es más rojizo. Ah, le puedes quitar claridad al pelo. Así mismo. Te vas a llamar... Pues si al de Dark Souls le llamamos Fari, a este le vamos a llamar Fari, pero rollo nórdico. Así, ¿no? Yo qué sé. Fari. Fari. No sé cómo se pronunciaría. Pero así se va a quedar. Fari. Vale. Fistro World. Sí, Fistro World. Why not? Empecemos, Fistro World. Venga. A ver qué nos cuentan. Hace mucho tiempo, Odín, el padre todopoderoso, unió los mundos, derrotó a sus enemigos, los envió al décimo mundo y partió las ramas del árbol del mundo que sostenía la prisión. Dejó que estas tierras vagaran sin rumbo, convirtiéndolas así en un lugar del exilio. Durante siglos, ese lugar vivió sumido en un letargo inquietante, pero no llegó a morir. A medida que pasaron las glaciaciones, nacieron y murieron reinos ante los ojos de los dioses. Cuando llegó a oídos de Odín que sus enemigos empezaban a recuperar las fuerzas, dirigió la mirada hacia Midgar y envió a las Valkirias para que arrastraran los campos de batalla en busca de los guerreros más avezados. Morirán en su mundo, pero renacerían. Morirían en su mundo, pero renacerían. Eso. Vale. Bueno. What the fuck? Mira, Dark Souls, qué cojones. Míralo. Vamos en el cuervo también. Ay, las patas del cuervo, qué le pasa. Está sufriendo el chaval. ¿Por qué? Pobrecillo. Mírale. O pobrecilla, no sé si es cuervo, cuerva, no sé lo que es. La verdad. Mírale, mírale. Qué fenómeno. Pues nada. He visto un pelín del principio, gente, pero muy, muy, muy poquito. O sea, no he avanzado prácticamente nada, la verdad. Dicen que es un juego bastante complicado y que hay que tener paciencia con él. Veremos a ver. Veremos a ver. Hostia. ¡Ay! ¡Hala! Aquí estoy. Mira el cuervo. Saludos. Para la España, con manual, saludos. A ver. Soy Ugin y mi deber es guiarte en tus viajes. Te doy la bienvenida al décimo mundo. Los megalitos que te rodean son las piedras de sacrificio y son la representación de los desterrados. Debes acabar con ellos para ascender al Valhalla. Y se va el cuervo a la verga. ¡Ole, ole! ¡Ay! Dichosos los ojos. Esta piedra es un Bexbysir. Son piedras mágicas que repartió Odin por estas tierras y que sirven de indicadores para señalar los lugares en los que están las tierras rituales de los desterrados. Si las miras con atención, esta te revelará el lugar de invocación de Eidir, tu primera presa. Es una bestia muy poderosa, por lo que tendrás que equiparte en condiciones antes de plantarle cara. O sea, que me olvido de ir a por el bicho ese, ¿no? De momento. Porque como vaya a por él me fulmina. Piedra del sacrificio. Ah, sí. Ah, vale. Tiene una cornamenta de astas de hierro. Con ella rompe rocas y montañas sin esfuerzo. Sus pezuñas cargan con el sonido del rayo. Su voz es un vendaval solano. Muy bien. ¡Ah! Ahí está, mírale. Ahí me lo marca. Joder, que cerquita, ¿no? Me ha salido cerquita, tío. Vale. Esto ya estaría leído. No hay que leerlo más. Esto te falta un objeto, vale. Ah, pero lo puedo leer, ¿no? Primigenio del bosque, rey de las arboladas. Gobierna a todos los que se encuentran bajo sus pisadas. Sus raíces llegarán hasta los lugares en los que antaño había ciudades. Su sangre será su vino y sus cuerpos su carne. Vale. Muy bien. A ver, ¿esto qué es? Caminante, mira hacia tus pies, que pisotean nuestra tumba. Miles de huesos sin piel te llevarán a la ruina. Vale. A ver esto. Alas negras que cubren el sol y la luna. Desciende de la montaña nuestra madre, que solo es una. Sus lágrimas caen como el llover. Su voz nos dirá que debemos volver. Vale. ¡Mira un ciervo! Ahí atrás. Hace eones solía llevar una corona. Bajo un cielo teñido de sangre roja. Ahora no queda nadie de quien antaño fue y su espíritu no puede perecer. Muy bien. Piedra. Coger. Antorcha, túnica, arrapienta y piedra. Vale. O sea, supongo que tendré que coger bastante piedras, ¿no? ¡Ay! Madera, hacha de piedra, garrote y martillo. Vale, bien. Dame, dame cosas. ¿Qué hago? El ciervo ese no sé si me lo voy a poder cargar. Añades madera. Oye, me imagino que de esto habrá que coger todo lo que se pueda, ¿no? Porque me va a hacer falta. Tarde o temprano, supongo yo. ¿Y esto qué? Mejora de habilidad. Desarmado. Placa. Placa. ¿Y esto qué hace? ¿Se lo carga o algo? Toma, toma. Si le pego... ¡Ay! Ataque. Secundario. Ratón 3. Placa. Y pega un patadoncio que los revienta a todos. Vale. A ver, ¿qué debería yo hacer ahora? ¿Qué debería yo hacer ahora? Es que, claro, habrá que explorar porque realmente... Mira, setitas. Oh, oh. Nuevo objeto, setas. Vale. Bien. Mira el ciervo allí corriendo. ¿Qué es esto? ¿Qué bichos más raros? ¿Sois buena onda? No. No creo. Sí, sí, son buena onda. Mira. ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón. Espérate, que está ahí mi amigo el cuervo. ¿Me dejáis hablar con él? Por favor. Por favor. Mira, mira, que viene un goblin. What the fuck. Te meto así. Placa, placa. Uy, 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 uy. Toma puñetazo, cerdo. Lo maté, lo maté. Ole, ole. ¿Y esto qué te da? ¿Esto qué te da experiencia? Resina y antorcha. ¡Ay! Aquí viene el sapo. Placa, placa. Métele una patada. Hostia, estoy jodido, eh. Estoy jodido de vida, macho. Cola de nixe. ¿Para qué? Pues no lo sé. Mira, y aquí me salen las cositas. Vale, clic derecho para comer. Y me acabo de comer un champiñón, pero la vida no sube. Eh, una palomita. Oye, ¿dónde está mi amigo el cuervo? Estaba por aquí, ¿no? Mírale, mírale. Espérate. Dichosos los ojos. A ver, has encontrado un aperitivo. Cómetelo para mejorar tanto la salud como el vigor. Ten en cuenta que pasado un rato volverás a tener hambre, por lo que lo ideal es tener al menos un par de comidas distintas preparadas. Vale, mírale, otra vez. Dichosos los ojos. La mayoría de los objetos han de fabricarse. Sin embargo, como acabas de dejar Midgar, aún has de recordar la verdadera forma de muchos de ellos. No me cabe duda de que irás recuperando la memoria a medida que recojas cosas. Mi hermano pequeño Munin me ha dicho que puedes hacer un hacha de piedra con madera y piedra. ¡Obvio! No la voy a poder hacer con... yo qué sé. Con trozos de piel de capullo, ¿sabes? Mira el ciervo, mira el ciervo. Espérate, espérate. A ver si llego y le meto así, sin pensarlo. ¡Ah! Hubiese estado bien, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Lo intento con este? ¡Hola! ¿Te quedas bugueado? No tiene pinta. No, no puedo, no puedo. Es imposible, yo creo, ¿eh? Y además me gasto esta mina. ¡Mira un jabalí! ¡Cuidado, cuidado! A ver si va a ser hostil. ¿Y el mapa? ¿Y para dónde voy yo, gente? A ver, ¿puedo crear... Mira, un martillo. Elaborar. Vale, ahora tengo martillaco. Hacha de piedra, necesito más piedra. Garrote, más madera. Vale, hay que pillar piedra y madera. Importante. ¡Ay! Perdón, 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 perdón. Que viene el jabalí, que viene. Oye, déjame hablar con mi coleguita, el cuervo, por favor. Jabalí. Ha sido sin querer, hombre. Aquí te subes también, flipao. ¿A que aquí no te puedes subir? Que flipao. ¡Ay! Me he hecho daño. Hola, cuervo. Para elegirse las enormes y fortificaciones... Con esta herramienta. Antes de nada, construye un banco de trabajo y podrás fabricar más cosas. Vale. Pues supongo que será luego, ¿no? O no sé. Porque... ¿Dónde construyo? Hay que construir una casa. A ver. Vamos a coger piedritas y cosas de estas. Piedritas guapas. Joder, macho. La puñetera selva, tío. Solo hay setas. Necesito más setas. Estoy jodido de vida. A ver. Oh. No sé dónde estoy yendo, ¿eh? Yo me estoy dejando llevar. ¿Esto me da palitos? Sí, me da palitos. Mira, más setas. Pues dámela, dámela. Más palitos. Dame más palitos. Y más piedras. A ver, ¿me puedo fabricar un palo? Necesito seis de madera. Y tengo tres. Vale, me faltan un par. Pues dame... ¿Esto qué es? Diente de león. No sé pa' qué. Piedrbucas voy a coger aquí a muerte. Yo qué sé. Y por aquí hay más piedras. Material nuevo. Sílex. Oh, sílex. Ajá. Muy bien. ¿Y con eso qué hago? ¿Me lo pone? A ver. De momento nada. Mira, el garrote. Ya tengo garrote. Me lo voy a poner ahí. No, me lo voy a poner en el uno. El martillo en el dos. Así me gusta. Hacha de piedra. Vale. Me faltan cinco de madera que no tengo ni uno. ¡Ay, qué viene, qué viene! O sea, llego aquí y saco el palo. Llego al bicho este y le digo, a ver, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa? Ven. Ven. Toma. Toma. Reventadísimo. Más siles de este. Otra piedra. Lo que no sé dónde hacerme la casa, gente. No sé dónde hacérmela. Oh. Cuidado, cuidado. Hola. Toma, toma. Toma. ¿Qué me das? ¿Me das algo interesante? No. No me da nada interesante. Me ha dado resina, pero... Oh. Qué bonito, ¿no? ¡Hostia! Mira, qué bonito, tío. Mira, más siles de este. Es que sé. Yo estoy cogiendo aquí cosas por coger. La verdad. Mira, más palos que los necesito. ¡Hostia! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué pedazo de árbol! What the fuck. ¿Y ahí se podrá subir o algo? Igual luego, ¿no? Estaría bien. Necesito palitos. Por favor. ¿Qué coño? ¿Una construcción? What the fuck? Espérate. Quiero cazar ese ciervaco. Por favor. ¿Qué coño? ¿Dónde he llegado? ¿Qué es esto? Ahí hay un altar. Me he pasado una construcción. Todo por perseguir al puto ciervo. Mírale, mírale. Ciervito, ven aquí. Me tienes hasta los huevos. ¿Dónde va? ¡Hala! A tomar por culo el ciervo. ¿Me da algo? Carne cruda y piel de ciervo. Y viene un pesado de estos. A tomar por culo. Por venir. Voy a ver si encuentro todo lo que me he pasado. Es que por aquí hay materiales y de todo, macho. ¿Qué es esto? ¿Hay un pueblo aquí? Espérate, espérate. Coge cosas. Mira los ciervicos y los jabalises. Les pego a los jabalís. A ver qué pasa. Me revientarán. ¡Muere! Vale, vale, vale. Trofeo de jabalí. Trozos de cuero. Vale, bien. Joder. No está mal. Aquí no hay nada en esta casa. Y en esta otra hay puerta. Pero te metes y tampoco hay nada. Me descojono. A ver, en esta. Eh, hay un cofre aquí. ¿Y tiene esto qué es? Ambat. Y plumas. Me. ¿Y el cofre no me lo puedo llevar? Se ve que no. ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¡Muere! ¡Son frambuesas! ¡Muere! ¡Qué rico! Vale. Frambuesitas. Bien, bien. Mira este. Ay, me creía que se había quedado atascado. Digo, mato otro ciervo, eh. Ven, ciervito, ven. Me como una frambuesa. Mmm, delicious. Una esplanada. Si encontrase una esplanada bastante grande, pues estaría bien para plantar la base ahí. A ver, ¿me puedo hacer el hacha? Sí. Una tosca hacha para talar árboles. Vale. Pues la vamos a poner en el dos. Y el martillo, ahí. Muy bien. Y si yo hago así, y le doy aquí, mejora de habilidad, hachas. Demasiado resistente. O sea, no me la puedo cargar eso. Se ve que no. A ver. Se está haciendo de noche. Hostia, qué miedo, tío. Y voy a tener frío, ¿verdad? Seguro que voy a tener frío. ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero una planicia. Estaría bien. Así grandecita. Por aquí ya he estado. Sí. Por aquí he estado ya. Esto está bien planito. Lo que pasa es que aquí hay mucha agua, tío. No quiero que haya tanta agua a mi alrededor. Si me siento recupera antes. ¡Ay, qué he hecho! X. ¡Ah, la X se agacha! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Muere! ¡Cerdaco! Ya puedes comer algo más. ¿Qué me como? ¿Otra seta de estas? Me sube más vida, ¿no? Supongo. ¡Muere! ¡Hala, de una hostia, tío! Lo he matado. Esto está bien, supongo. Hace frío. Mira, viene el cuervo a hablarme. Vale, muerto. Y aquí hay otro. ¡Al ataque! ¡Toma! Le pillas por la espalda y... Dichosos los ojos. A ver. Cuando la temperatura desciende al carla noche o si te empapas, empezarás a sufrir frío y se reducirá tu regeneración de vigor. Lo mejor que puedes hacer es cobijarte junto al fuego. Vale, pero... ¿Y qué? ¿Me estás contando con eso? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué es esto que brilla aquí? Trozos de cuero. ¡Ay! Que le meto a la gaviota y la reviento. No sé dónde hacerme la casa, tío. Estoy indeciso. Esto está bien, ¿no? Esto es planito. A ver. Como... ¡Ah! Banco de trabajo. Necesito más madera. ¿No? Faltan requisitos, sí. Vale. Pues... Vamos a... Bueno, sí. Vamos a buscar madera, iba yo a decir. Pero es que no se ve una mierda. Bueno, así... Ah, voy con el hacha y con la antorcha. O sea, puedo ir con el palo también. ¡Anda! ¡Qué bueno! Puedo ir con las dos cosas. Necesito maderita, por favor. Estaría bien. A no ser... Espérate. Este árbol es chiquitín. Este sí lo rompe. ¡Anda! Y me da dos de madera. Bueno. Poquito a poco. Otra piedra de estas, tío. ¡Hala! Está llena de jabalices. ¡Muere! Me das... Me das cuero. Carne. Bueno. También hará falta, supongo. Mira. Otro palito. Bien. A ver. Piedra rúnica. Estas tierras son salvajes. ¡Cuidado, cuidado! Hostia, me creía que me iba a atacar. Y despiadadas. Pero más aún lo son los que llegan aquí. Caminante, consuélate con los regalos que se presentan ante ti. La madera y la piedra, las frutas y las flores del bosque. No pierdas de vista a los jabalíes que vagan por estas tierras, pues... A pesar de temerle al fuego y al hombre, son animales que se pueden domesticar. Acércate a ellos y ofréceles algo de comida. Lo que más les agrada son las raíces. ¡Ah, que puedes tener un jabalí de mascota! ¿Qué me estás contando? Pero ¿y cómo se hace eso? Toma. Toma, jabalí. Mejora de habilidad de hacha. Vas subiendo las habilidades a medida que... A medida que vas haciendo cosicas. Eso está muy bien también. Voy a hacerme una aquí. Yo qué sé, tío. Aquí a orilla del río. Aquí mismo. Aquí, en esta planicie. Venga, va. Adjudicado. Voy a quitar estas piedras de en medio. Dámelas. Vale. Y aquí nos vamos a hacer la casica. ¿Y esto dónde lo puedo poner? ¿What? Ahí puedo ponerlo. Faltan requisitos. ¡Ah, que si me sigue faltando madera! Me faltan cuatro de madera todavía. ¡Qué cojones! Vale, dos de madera. ¿Dónde está la planicie esta que iba yo a hacerme la casa? Mira, una setica. Dame setica. Aquí hay otra. Dame setica. De hecho, me debería de tomar una frambuesita de estas. Voy a tomar una frambuesa, sí. Parece una fresa más que una frambuesa, eso. What the fuck? Mira, mira los jabalís. Espérate. Desequípate esto. Y llegas al jabalí y le haces... ¡Hola, compañero! No sé, yo me estoy cargando mucho para obtener carne y pieles y cosas. No sé si hace más daño el hacha o el palo este. ¿Qué hace más daño? A ver. ¡Hostias, qué duro! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Era una mini broma! ¡Era una mini broma! ¡No me matéis! ¡No me matéis, por favor! Me ha costado mucho llegar hasta aquí. ¡No me matéis, no me matéis! ¡Dejarme vivir! ¿Vienen? ¡Que viene, que viene! ¡Hijo de puta! ¡Vete de aquí! ¡Perdaco! ¡No! ¡Fuck! ¡Que siguen viniendo, tío! ¡Ah! Ya puedes comer algo más. Vale, que sí. Que sí, que sí. ¡Hard! Quiero ahí. ¡Venga, acercados aquí a la piedra! A ver si tenéis esos... ¡Cojones! ¡Hostia, ese me lo marca con una estrella! ¿Por qué? ¿Es un jabalí especial o algo? Es más duro de la cuenta. Jabalí salvaje asustado. Toma, por asustarte. ¿Qué me das? Me ha dado carne y cuero. Vale, vale. Aquí. Venga, la esplanada. Por fin, de una vez. A ver si me dejáis ya hacer esto. Vale, bien. Y ahora viene este. Ya puedo elaborar hacha de sílex, arco, escudos, lanzas, tablas de cortar. Bien, 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 bien. Se ha añadido Hugenman... El banco de trabajo... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Madre, todas las cosas, tío! Tejados... Paredes... Cruz de tejado... Cumbrera de paja... No sé. Cruz de tejado, poste de madera... ¡Joder! ¡Madre, y siguen dándome cosas! Empalizada, cama, cofre, antorcha... Balsa, alfombra de venado... ¡Y ya! El banco de trabajo te permite fabricar objetos complejos. Además de darte acceso a muchísimas más construcciones que podrás erigir con el martillo. Vale, pero no me dices... No me dices como... No me dices como tal. A ver... Activar junturas, opciones... Menú de construcción... Vale. O sea, ahora debería priorizar hacerme una casa, ¿verdad? O una azada. Y si me hago una azada... Espérate, espérate. Espérate. A ver, banco de trabajo. Necesita un techo. ¡Anda! O sea, le tengo que poner sí o sí un techo. ¡Joder, tío! La de paranoia es que tiene esto, ¿eh? Y nada más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver los primeros pasos. ¿Cómo van sus mecánicas? Hemos probado un poquito el combate contra algún enemigo de los que nos ha salido por el camino. Alguno de los jabalís. Y bueno, ya habéis visto que el hacha no funciona con cualquier árbol. Ya habéis podido ver que hemos intentado talar uno. Este que es como blanco y negro. No recuerdo ahora el nombre. Y no, dice que es demasiado resistente. No sé. Yo creo que necesitaremos quizás otro tipo de hacha o algún otro tipo de herramienta. No lo sé, porque para mí esta es la primera vez en un juego de este estilo en el que no puedo talar todos los árboles con la misma hacha. Muy raro. Me ha parecido rarísimo. Y bueno, ya habéis visto que hemos empezado a asentar, bueno, la base, digamos que más o menos. Hemos puesto el banco de trabajo porque sin él no podemos empezar a construir nuestra base. Pero esto lo veremos en el episodio 2 que se vendrá en un futuro. Y nada gente, poco más. Canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada más people, espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas. Chavaletes cuguitas. Chavaletes.